Hemos llegado al hotel Holiday Inn Express, este es un hotel inmenso, en Guayaquil hay un hotel de este similar pequeñito. La habitación de aquí en el hotel Holiday Inn Express aquí en Shanghai, al ver este logo nos recordó muchísimo que este hotel recientemente fue inaugurado en Guayaquil por el aeropuerto de la ciudad y vamos a conocer un poquito las instalaciones del hotel. Aquí hay un baño muy lindo. Tiene un closet también para caja fuerte. Hay una información de la caja fuerte. Aparte tiene para peinarse también y un closet pequeño. Esta es la habitación muy linda, una pantalla de plasma para hacer trabajos en la computadora. Y un sofá inmueble como para compartir entre amigos, negocios. Nos tocó ahora una vista, vamos a ver, una vista a la ciudad, justamente frente a la ciudad. Ok, ya estamos, eh, unas notitas acá del hotel. Y bueno, hoy vamos a dormir temprano para amanecer temprano. Cáfé, agua caliente, y todo.